No conozco un veterano que no se ponga de esa forma para esta fecha. Justamente yo te decía recuerdo y en ese WhatsApp hablan de revivir los momentos, que no es lo mismo. Sí, en realidad se llama re-experimentación, porque vos empezás a re-experimentar cosas que viviste, te ves con un compañero, te acordás de algo, te acordás de alguien que no estaba, y entonces se re-experimenta toda la situación. ¿Y eso hace estar en alerta, estar más cerca de los compañeros, estar atento a lo que pueda pasar con un veterano o no? Mirá, normalmente uno vive en alerta, yo por lo menos hablo desde mi lugar. Siempre estás en un estado de alerta, es algo que se lleva, que forma parte del estrés postraumático. En estas épocas es mucho más. ¿Cuándo hay más consultas, no quiero llegar a la situación extrema, pero consulta a los médicos? ¿Esto suele pasar? Generalmente te empiezas a agarrar, como decimos nosotros, te empiezas a mover la kirla, te pones más impulsivo, te pones más sensible ante alguna situación, yo creo que es un estado de vulnerabilidad. El paso del tiempo no cura, es una cuestión que esto es absolutamente así, ¿no? Lo que dicen las medicinas es que si esto se hubiera tratado en su momento, hubiera sido distinto. La posguerra profundizó la herida, porque al quitarle sentido, que en realidad no lo pierde el sentido, porque uno fue a luchar por la patria, pero cuando sos tan joven y vos esperás por lo menos que el gesto sea valorado, todos soñamos con un desfile, y un desfile nos tuvo. Y eso ya no se recupera, digamos, eso ya no fue en su momento. Se recupera, se recupera la caricia, se recupera la sensación. Hay lugares donde no se vuelve, pero... Pero decías que ese tratamiento en ese momento no estuvo. No, 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 no. Imaginate que la ley 23.109 prevé que pasemos por una junta médica y ni pidiendo la otra la dan. Y al final, al final, hay recompensa. A una mamá, a un papá, a una hermana, a un hermano, que de repente pueden tener una carta que su familiar tenía en el bolsillo, o su rosario, eso es. Es algo que me imagino que no debe tener precio. Es muy triste que para llegar a eso tengamos que llamar NN a nuestros héroes, porque no son NN, porque sabemos cómo, dónde y por qué murieron. Y es muy triste ver, como salió en el diario Clarín del domingo, la postura del representante de las islas, donde dice que ellos quisieran que todos los argentinos pudieran volver a su patria. Este hombre no está enterado que están en la patria. Esa es la visión de ellos, digamos. Claro. Pero a nosotros no se existe la ley, no se existe la historia. O sea, la visión de un pirata que puede importar. Pero que esa cruz tenga un nombre, ¿no está bien eso, Guillermo? Está bárbaro. Eso está bárbaro. Lo que pasa es que todo tiene un precio. A veces el precio es caro. Acá trabajamos con un programa de salud mental para veterano. Así que pueden llamar al centro. Acá es Caronte 71. Caronte 71, 454-8118. O si no, el teléfono mío, que soy el que trabaja en eso. El 291-4723-892. Y vemos que podemos ayudar.